Adelante, diputada Noemí Luna. En primer lugar, agradecer a las y los amigos de los medios de comunicación que acudieran a esta convocatoria que les hicimos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Y venimos aquí a hacer un fuerte reclamo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esa comisión que debería encargarse de velar por los derechos de las y los mexicanos. Esa comisión que en teoría debería ser un organismo autónomo y que debería ser quien defienda a las y los ciudadanos y que lamentablemente se ha vuelto en parte de un gobierno totalmente autoritario. A razón de la reforma ilegítima e ilegal hacia el poder judicial que se fraguó primero en esta Cámara de Diputados y después en la Cámara de Senadores con grandes vicios en el proceso legislativo, fuimos una comisión de diputadas y diputados del PAN a clausurar simbólicamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque no se ha pronunciado con ninguna acción de inconstitucionalidad en defensa de los trabajadores del poder judicial. Y como respuesta, ¿qué obtuvimos? La intentona de censura, la intentona de acallar las voces de la oposición, la intentona de una ilegalidad más. Porque nos mandaron a algunos diputados y diputadas de este grupo citatorios judiciales pidiendo que nos presentáramos ante un juez porque presuntamente dañamos la fachada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y para esto le pediría al vicecoordinador del grupo que pueda apoyarnos profundizando más en el tema. Buenas tardes a todas y a todos. Hace algunos meses en esta Cámara decíamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no había escuchado ninguna de las voces de la oposición, no había atendido ninguno de los llamados que en todos estos años se han hecho ante diversas graves violaciones a los derechos humanos. Pero hoy por fin vemos que la Comisión de Derechos Humanos y su titular pues sí se enteran de lo que pasa, nada más que su respuesta no fue para atender ninguna de las graves violaciones de derechos humanos, sino para tratar de intimidar a legisladores que levantamos la voz ante la inoperancia, ante la práctica inexistencia de esta comisión. Miren aquí, a ver, préstame esta. ¿Me ayudan a...? Miren esta imagen, aquí están prácticamente legisladoras y legisladores del grupo parlamentario del PAN pues haciendo un gravísimo daño al país y que ha merecido esto, esta imagen, ha merecido más acciones de la Comisión de Derechos Humanos que en cualquier otro tema. Mientras está la reforma más grave que conozca el México moderno para anular la justicia en el país, para desproteger a los desprotegidos, para anular el derecho de grupos, para censurar el juicio de amparo, la Comisión de Derechos Humanos ante esto es ante lo que reacciona. Y ha dado cuenta a juzgados de que legisladores pusieron un sello de clausura en sus instalaciones. Esto por todos lados es un sarcasmo aparte, es de total gravedad y tiene que llamar la atención de todo el país y de todas las instituciones públicas. Esta es la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, la que está más preocupada por inmiscuirse en asuntos políticos, por agradar al Ejecutivo en turno, por besar el piso por donde pasa el poder acabando con los derechos de los mexicanos, en vez de defender, en vez de escuchar, en vez de atender al llamado que hicieron los legisladores. Hubiera sido, creo deseable, que quien hoy pretende reelegirse en esta comisión buscara un diálogo con los legisladores de oposición para entender a profundidad todo lo que está sucediendo por si no está del todo enterada. Pero es gravísimo que su única reacción sea buscar callar a las y los mexicanos. Si esto, que hizo un grupo de legisladores federales en total derecho a su protesta pacífica, en total derecho de poder manifestarse y siendo además legisladores, ¿qué no pasa con las y los mexicanos que se puedan manifestar por cualquier otro asunto? Han habido incluso muertes lamentables en los últimos meses en manos del Estado y lo que preocupa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos son calcomanías. Hemos hecho un llamado ya en la sesión al presidente de la Cámara de Diputados que se ha dado por enterado y que se ha comprometido públicamente a intervenir en esta situación. Pero también hacemos un llamado a la responsable del Ejecutivo de la Ciudad de México. No puede permitir que sus juzgados cívicos se presten a esta arbitrariedad, a esta bajeza democrática y a esta amenaza a los legisladores. Pero hacemos la advertencia porque el que avisa no traiciona. Si continúan con este ejercicio no se preocupe la Comisión de Derechos Humanos, no se preocupe el gobierno de la Ciudad de México, vamos hasta las últimas consecuencias. Queremos ver si de verdad quieren detener a legisladores federales en un proceso así como lo amenazan en su escrito a tres legisladores que ahorita también se expresarán, a ver si están dispuestos a encarcelar o a multar a legisladores por hacer una protesta pacífica. Voy a ceder la palabra a algunos legisladores, entre ellos están citados este 31 de octubre, no se pierdan el desenlace de esta audiencia, de esta audiencia que yo creo que al gobierno le está interesando más de lo que está pasando en la corte de Estados Unidos y que tiene un caos en Sinaloa, nosotros hacemos un llamado a la Comisión de Derechos Humanos a no poner los ojos en los grupos de oposición que estamos buscando que se respeten los derechos de los mexicanos, sino ayudar a parar la parece que infinita hemorragia de sangre que se está causando en Sinaloa, eso es lo que debe ocupar al Estado mexicano. Cedo la palabra a la diputada Margarita Zavala. Muchas gracias y agradezco además la solidaridad del grupo parlamentario. El 12 de septiembre acudimos unas diputadas y diputadas junto con nuestra coordinadora, no es por estarle ventilando, acudimos precisamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en protesta de la falta de pronunciamiento ante el riesgo de que se terminara con uno de los derechos humanos más elementales en nuestro país, que es el acceso a la justicia y el acceso a la justicia independiente. Fuimos ese día en una protesta pacífica, como la sabemos hacer, sin lastimar a nadie, sin insultar a nadie, solicitamos a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la que le correspondería también el nombre de la Defensora del Pueblo, la Vigilante de los Derechos Humanos del País y solicitamos que se hiciera el posicionamiento. Lejos de eso, la consecuencia no fue ningún pronunciamiento ni a favor ni en contra, absoluto desinterés con respecto al riesgo y a la anulación del derecho humano al acceso a la justicia del pueblo de México a través de la supuesta reforma judicial. Lo que hizo fue citarnos, lo que hizo fue quejarse ante la jefatura de gobierno y el 17 de octubre en mi caso me llegó a este citatorio para presentarme ante el juez cívico, esos jueces que nadie elige, que a nadie, que de todos modos les parece que son como los jueces del bienestar. Este juzgado cívico número uno seguramente no tiene ningún problema en la Ciudad de México más que perseguir a la oposición a través de sus diputados y nos citan para el 31 de octubre. Esta red de prensa por supuesto es una exposición del riesgo que tenemos todos los mexicanos y todas las mexicanas de ser perseguidos nada más por pensar distinto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación, gracias por acompañarnos y agradezco en especial a todo el grupo parlamentario de Acción Nacional su solidaridad porque estamos viviendo en este momento un acoso judicial que ha iniciado la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y ustedes recordarán porque muchos de los compañeros que están aquí de medios de comunicación atendieron justamente también la convocatoria que hicimos el pasado 12 de septiembre para llevar a cabo la manifestación pacífica y la clausura simbólica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a la pasividad y la inoperancia ante la reforma judicial. Muchos de ustedes fueron testigos y ustedes saben perfectamente que esta manifestación fue dentro de todos los márgenes de civilidad posibles. No, es de verdad me parece una actitud pues de despropósito y de ineptitud el hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya iniciado un procedimiento en contra de diputados de Acción Nacional por el simple hecho de habernos manifestado en las afueras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos esa misma Comisión Nacional de Derechos Humanos que ha sido inoperante contra los agravios más graves que ha presentado y abusos del gobierno contra todos los mexicanos ha habido matanzas ha habido una serie de violencia en nuestro país y esta comisión ha sido inoperante pero es muy eficaz a la hora de levantar una queja para perseguir a la oposición y hacemos un llamado enérgico también a la jefa de gobierno Clara Burgada porque a través de los juzgados cívicos que dependen directamente de la consejería jurídica de la Ciudad de México se está haciendo pues este hostigamiento de carácter judicial estamos citados el día 31 de octubre en el juzgado cívico porque también si no nos presentamos está la amenaza de que podamos ser arrestados así de grave está la situación de la persecución y yo dejaría hasta aquí mis comentarios diciéndoles a todos ustedes que dejo mis manos para que sea arrestado por la persecución judicial y a la oposición en la Ciudad de México muchas gracias muy brevemente yo también quiero agradecer el respaldo del grupo parlamentario y complementar el contexto en el que acudimos fue el 12 de septiembre yo fui uno de los diputados y diputadas federales del PAN a los que el gobierno de la ciudad nos echó gas y a los granaderos y nos golpearon la noche previa en la esquina de Eje Central Itacuba muchos de los que acudimos ese día como se ha dicho aquí de manera pacífica sin siquiera bloquear la lateral de periférico condenamos el silencio cómplice de la comisión cierto es que le exigimos que interpusiera una acción de costumbre pero también le reclamábamos que nos habían echado a los granaderos a los ciudadanos desde el Senado en la sede actual en la sede antigua y que la comisión había guardado un silencio cómplice y ominoso cuando el gobierno de la ciudad nos echó a los granaderos y los policías nos gasearon esa noche a muchos de los que estamos aquí presentes y ahora la comisión que está diseñada para defendernos a nosotros de los abusos de poder como defensor de oficio nos quiere callar y mandar a un juzgado cívico para que sea Clara Brugada la que nos arreste y nos mande al torito por exigirle al gobierno que defendía los derechos de los mexicanos yo termino diciéndole a Clara Brugada y a la titular de la comisión Rosario Piedra que gustoso voy a ir a dar al torito porque jamás les voy a pedir perdón por defensar los mexicanos jamás les voy a pedir perdón por haber censurado su silencio cómplice en la reforma judicial y cuando me echaron gas y me golpearon los granaderos y que si tengo que ser preso temporalmente de justicia cívica gustosamente lo haré pero esto va a manchar para siempre la historia de los derechos humanos porque nunca había pasado en ningún momento desde la creación de la comisión nacional de derechos nadie puede citar un precedente donde una comisión haya querido meter a las víctimas a la censura a la tiranía y al juzgado cívico y mucho menos a legisladores esperemos que Clara Brugada rectifique y no sea cómplice de esta venganza desesperada de alguien que se vio exhibida por su pasividad y por su silencio cómplice muy buenas tardes gracias por último sobre este tema informamos también como una de las acciones vamos a enterar a las y los senadores sobre estos citatorios que creo que tienen que ser absolutamente tomados en cuenta en el proceso que viven ningún titular de la comisión nacional de derechos humanos puede aspirar a su reelección si su compromiso es con el poder y no con los derechos humanos es una absoluta vergüenza que el parlamento mexicano no puede dejar pasar hacemos un llamado nuevamente al presidente de esta cámara para que intervenga con las obligaciones que tiene en términos constitucionales pero a todas las personas que participan en los poderes públicos a no dejar pasar esta situación porque más importante que censurar a legisladores se trata de una censura a la ciudadanía y a la comisión nacional de derechos humanos la llamamos ser su trabajo no son defensores del poder son defensores de los derechos de las personas en otro orden de ideas le voy a ceder la palabra al diputado Germán Martínez para que nos actualice de algunas acciones del grupo parlamentario del PAN buenas tardes a todas a todos el fondo de este reclamo de la comisión nacional de los derechos humanos es como ya se expresó aquí garantía de acceso a la justicia de las mexicanas y de los mexicanos es lo que reclamamos en la comisión de los derechos humanos y lo que reclamamos en este debate de la llamada reforma judicial en ello hemos intentado varias vías tanto amparos como la acción de inconstitucionalidad que presentó el partido y estamos al tanto de la controversia constitucional que presentó Guanajuato en ese sentido está en manos del pleno de la suprema corte de justicia resolver en definitiva ya este asunto y el 18 de octubre viernes ya cerca de la medianoche después de las 11 de la noche no tengo la hora precisa se las podemos dar presentamos escritos el grupo parlamentario en todas las vías para reclamar a la suprema corte de justicia de la nación el fallo definitivo e inmediato que resuelva este asunto y suspenda suspenda ya la reforma judicial es y llegó la hora de los ministros y ministras de la suprema corte de justicia y les pedimos les exhortamos respetuosamente los hemos defendido y conocemos de su decencia de su independencia y de su profesionalismo pero llegó la hora de dictar justicia en este tema de fondo en este tema de fondo que reclamamos en la comisión de los derechos humanos y en este tema de fondo en donde hemos intentado las vías jurídicas y hace falta la voz de las ministras y de los ministros y dirigimos un escrito que los abogados conocen como un escrito libre para apoyar las controversias los amparos o las acciones de inconstitucionalidad que están interpuestas y esperamos que ya se dicte en definitiva por el trabajo de los funcionarios del Poder Judicial pero fundamentalmente y en esencia por el acceso independiente imparcial autónomo y profesional de la justicia a las mexicanas y a los mexicanos que se está viendo vulnerado por esta reforma eso es mi coordinadora vice coordinador muchas gracias bueno como ya dijimos aquí reprobamos el actuar tanto de la cndh como del gobierno morenista tan ligado a la delincuencia y tan lejano a la ley y a la justicia por supuesto que en esa galería de imágenes faltan las verdaderas imágenes los de las protestas en las calles de ellos de aquellos que fueron violentados abiertos a preguntas y con toda la solidaridad del grupo a quienes están siendo falsamente juzgados por pegar una calcomanía gracias diputada la primera pregunta es de Angélica Melín de MBS diputadas diputados buenas tardes a todos sobre este tema quisiera hacerles un par de preguntas un par de precisiones ¿cuántos de ustedes fueron citados y nos dan sus nombres porque sí vimos al diputado Tellez al diputado Doring pero cuántos en total diputada Margarita Zavala también nos precisan ese dato hasta el momento han llegado tres citatorios para el diputado Héctor Saúl Tellez el diputado Federico Doring y la diputada Margarita Zavala si fueran tan amables de leernos el texto del citatorio que les hicieron llegar para que lo conozcamos puntualmente y quisiera preguntarles si la cámara no atiende este llamado que ustedes le han hecho al presidente de la mesa directiva o lo hace tardíamente ustedes ¿qué otra alternativa tienen para defenderse además de que pues tienen un amparo o ¿qué otra alternativa? o como decía el diputado Doring al Torito y ahí los veremos unas horas por esta acción del gobierno capitalino Mira respecto a al citatorio con gusto por economía de tiempo les hacemos circular tal cual a todos textualmente el citatorio para que lo conozcan y respecto a las acciones a emprender nosotros no tenemos miedo ya lo dijo aquí Héctor Saúl pone las manos para que se lo lleven preso ya lo dijo Doring si tenemos que pasar días en el Torito lo vamos a hacer porque estamos viviendo en un México del absurdo si con esa celeridad actuaran en contra de los delincuentes otra historia sería para el país ¿el presidente de la mesa les ha dicho algo sobre la consulta jurídica que iba a hacer? Sí debo decir que ya estuvo el director jurídico con nuestro vicecoordinador Doring trabajando pero nosotros estaremos reiterando la exigencia de que como representante de todas y todos los diputados incluyendo a la oposición el presidente de esta cámara debe actuar ¿qué les dijo el jurídico? Hasta el momento no hay todavía una ruta resuelta se han dado por enterados de la situación creo que la respuesta puntual que ha dado el presidente de la cámara de atender en primera persona este asunto es en principio una buena señal y creo que tenemos que darles espacio a los abogados de la cámara y al propio presidente para establecer una ruta y nosotros ir imprimiendo las próximas calcomanías para la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque tenganlo por seguro nosotros no vamos a dejar de protestar en ningún sentido y mi última pregunta si fueran tan amables hace unos momentos diputados del PT anunciaron que hoy mismo procedían a presentar denuncia de juicio político contra los ocho ministros de la corte que han accedido a analizar la legalidad de la reforma judicial quiero saber su postura a este respecto primero creo que se tiene que poner de acuerdo entre sus propios aliados porque unos mientras dicen que no tiene caso los otros van cargando la pistola pero yo creo que lo más importante es que todos en la Cámara nos pongamos de acuerdo en cuáles juicios políticos son los relevantes y si quieren iniciar con el del gobernador Rocha nosotros estamos listos para iniciar porque el río de sangre en Sinaloa insisto tiene que parar Siguiente pregunta Maru Rojas de Grupo Fórmula ¿Qué tal? Buenas tardes ¿No consideran que esto es ya caer a empezar de una dictadura? No, no, no creo que caló hondo el mensaje de Noemí Luna la coordinadora y se lo puse también en un mensaje 12 de septiembre pegan esto y al momento siguiente de que ella pone un video donde la presidenta Claudia Sheinbaum menciona la ruta a seguir ¿Qué es lo que pasa? Así va a ser la persecución imagínense si ustedes que han sido citados por pegar unas calcomanías nosotros que tenemos el micrófono y estamos criticando a diario lo que no nos parece pues en dónde estamos o a nosotros quién nos defiende el punto es ahorita el anuncio la pregunta muy atinada a mi compañera de juicio político contra los que no están a favor de la 4T en la Suprema Corte la citación a los diputados federales ¿Qué sigue? cuando uno se manifiesta por lo que está viendo en las calles un movimiento legítimo del Poder Judicial y que en cada conferencia la que nos citan a diario nos dicen que no procede ni amparos ni suspensiones y que la presidenta no va a acatar absolutamente nada ya se presentó en el Senado de la República la iniciativa para que nunca más proceda un amparo o suspensión en la Constitución ya se fue a comisiones de verdad no estamos iniciando y no es momento de que la oposición alerte sobre este principio de dictadura a ver por supuesto Maru ese es el fondo del asunto justamente basta ya de que quien debería ser el ejemplo de acatar la ley no solo desafíe incluso invite a que la ley no es la ley porque Claudia está siguiendo el mismo ejemplo de su antecesor ya estamos fuera totalmente de un estado de derecho estamos fuera de un régimen constitucional ha sido desacato tras desacato y tú muy correctamente lo has dicho incluso intentan callar a los opositores en todos los frentes contra los diputados de oposición contra los manifestantes contra los medios de comunicación incluso ya intentando dictar línea y ahora este anuncio que hace Morena de que en el Senado presentan una reforma a tres artículos constitucionales para eliminar los controles constitucionales es decir sobre Morena que ahora son los oficialistas que ahora son el sistema que ahora son el gobierno no quieren nada ni siquiera la ley y eso es gravísimo estamos viviendo un momento sin precedentes en el país Siguiente pregunta Margarita Nicolás Cadena Raza Perdón sobre el tema anterior de la reforma en particular hay que observar dos aspectos fundamentales el primero es que qué curioso que ellos decían que la constitución ya prohíbe y tienen que ir a la constitución a poner una prohibición a ver lo que están haciendo es aceptar que hoy la corte sí tiene facultades para entrar al asunto y por lo tanto echar abajo esta reforma segundo pues esto es como el equipo de fútbol que va perdiendo 10 a 0 el partido y quiere que cambien las reglas el árbitro la cancha el número de jugadores que metan 25 pelotas y que le fracturen las piernas a todo el otro equipo pues es que el juicio ya empezó las reglas del juicio no pueden cambiar durante el juicio y es claro que con esta aceptación pública de que hoy la corte sí puede entrar a ese al fondo del asunto como decía el diputado Germán Martínez lo que procede es la hora de las y los ministros que la echen abajo porque hay una aceptación del régimen de que las reglas están puestas para que así sea segundo esa reforma es igual de inoperante que la del poder judicial es totalmente retroactiva de derechos humanos es retrógrada es contra la propia progresividad pero además puede meter a México en un grave problema porque con salvedad de que la vamos a estudiar a fondo pues el primer artículo lo primero que dice es que no puede haber control de convencionalidad en este país entonces que otras partes que otros estados van a querer formar parte de un tratado con México si México les puede cambiar las reglas una vez firmado México pierde seriedad ante el mundo y la posibilidad de que muchos acuerdos internacionales puedan ser revisados es decir en contraste con nuestras propias leyes lo están echando abajo yo creo que de verdad la borrachera del poder les está pegando duro les está pegando duro pero el problema es que la resaca va a ser para todas las y los mexicanos es grave lo que están haciendo y aparte están actuando pareciera que por graves impulsos como ver quién propone el absurdo más grande que el otro para anular derechos es absolutamente grave esta reforma cuando la leí me recordó la escena de la ley de Herodes donde tienes a Barguitas con PEC y Barguitas se dedica a arrancarle a la cuestión las páginas que le incomodan lo que están haciendo es encarnar de cuerpo entero a Barguitas y el pueblo de México es PEC viendo con Azoro cómo arrancan de la cuestión los derechos que les incomodan como autoridad Buenas tardes diputadas y diputados a mí me gustaría saber si ustedes ya tienen alerta por lo menos amarilla ante estos actos arbitrarios de la autoridad y quienes se están protegiendo ante cualquier protesta por lo que hacen pues a nivel nacional el Congreso morenista porque tenemos un Congreso morenista ellos dicen que representan al pueblo y entonces pues como el pueblo les dio ese poder pues lo van a ejercer mientras lo tengan y también me gustaría saber si estamos regresando a la época de Victoriano Huerta pues no más falta que a alguien le corten la lengua a varios para que dejen de criticar al sistema y preguntarle al diputado Dorin si me puede aclarar cuáles son los motivos por los cuales va uno al torito porque hasta donde se sabe el común de la gente sabemos que van porque van borrachos entonces que me aclaren gracias a ver aclaro la falta que se nos atribuye en términos de la ley de justicia cívica es literal está en el oficio que no teníamos su permiso para hacer uso de la fachada entonces ese es el gran delito haber usado la fachada sin su consentimiento y con base en ese artículo se nos aprecibe en el citatorio que de no acudir estaríamos confesos si estuviéramos confesos o determina el juez cívico declara abrugada que faltamos a la ley de justicia cívica procede o la multa de dos mil pesos que no vamos a pagar ni con fentanilo o asumir el arresto en el torito por el equivalente a la multa nosotros estamos dispuestos a ir a dar al torito porque no vamos a reconocer ninguna culpabilidad no le vamos a pedir perdón a la autoridad por lo que hicimos defender a los mexicanos no es motivo de ningún acto de contrición y no le vamos a dar ese regocijo ni a la defensora de oficio de Morena ni a la jefa de gobierno esperemos que esto encuentre un caos sensibilizado pero por eso es que si se sigue en esa ruta pues terminaríamos pasando la noche en el torito ¿cuáles son unas faltas administrativas por las cuales puede alguien ingresar al torito aparte de ir todas las leyes todas las que tengan que ver con la ley de justicia cívica acuérdate que cuando se aprobó la ley de justicia cívica se le denominó coloquialmente como la ley cascarita es la misma ley que norma que si alguien está jugando fútbol en la vía pública rompes la ventana de un vecino pues vas y le reparas el daño si gastas agua todas las falsas administrativas en este caso la que se nos imputa por eso fue muy atinada la fotografía es que no teníamos su permiso para usar su fachada y la otra del autoritarismo que estamos viviendo a ver está clarísimo no estamos en foco amarillo en foco amarillo estábamos cuando enviaron las iniciativas esto yo creo que ya si queremos más alarma que esta pues ya lo que sigue es una catástrofe total como país yo creo que no es como en la época de Victoriano Huerta yo creo que más bien esto se está volviendo como el juego de Simón dice ya vamos a quitar a borrar todos los artículos de la constitución por uno lo que el ejecutivo diga nada más que no se le olvide a los oficialistas que les aprueban todo y que aplauden todo que ahí vamos a ver en su primera diferencia interna porque ya ves que no se les dan a quién de ellos van a amedrentar porque el poder no sólo es no sólo se utiliza en exceso en contra de los opositores es de quien piensa distinto y en algún momento van a pensar distinto al menos el ejecutivo puede dar hasta la hora equivocada no vaya a ser que alguien le corrija en su propio grupo y acabe en la cárcel lo que está pasando es gravísimo y son es un endamiaje es una estructura gubernamental para poder procesar a quien quieran cuando quieran porque el poder así lo quiere nosotros ni lo aceptamos ni lo vamos a permitir ni a tolerar y vamos a levantar la voz cada vez que sea necesario con las consecuencias que el régimen así decida nosotros estamos listos ¿Quién nos detiene? ¿Quién nos detiene? ¿Quién nos detiene a todas estas irregularidades? ¿Quién detiene a la Cuarta Tación? Tendría que ser tendría que ser la propia ley y a esto que llaman en tiempos recientes este poder constituyente ya le dijeron permanente supremo soberano bueno ya cada quien ponga el adjetivo magnánimo que así decida pero es precisamente la casa de los legisladores que tiene que ser la primera en hacer los ejercicios de control para que la ley sea en favor del derecho de las y los ciudadanos y por eso nosotros aquí estamos levantando la voz porque el Estado de Derecho está a punto de desaparecer en este país les agradecemos mucho a todas y a todos todavía faltan unas preguntas perdón Fernando Merino del Sol de México ¿Qué tal diputadas diputados? yo les quiero hacer una pregunta respecto a algo que salió hace unos minutos que es digamos un proyecto del magistrado Felipe de la Mata que plantea pues digamos lo en términos coloquiales darle luz verde al INE para que continúe con la organización de la elección judicial él plantea en este proyecto que probablemente se discuta mañana que es inviable que el INE detenga esta organización de la elección porque menciona eso y se parece un poco a lo que ha dicho Morena un mandato expresado en la constitución tras la reforma judicial aprobada pues ya hace prácticamente un mes sería eso con la salvedad que el caso amerita porque no hemos estudiado a fondo la propuesta que es un proyecto si el proyecto viniera en ese sentido creo con toda la cautela que amerita el asunto es que la resolución la tiene que emitir la corte porque la corte está estudiando la constitucionalidad del proceso sobre este tema y en el momento que conozcamos a fondo el proyecto y en su caso una definición del tribunal entonces conociendo los efectos entonces con mucho gusto damos una una opinión sobre el tema no tenemos más preguntas les agradecemos mucho a todas y a todos que la corte